Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de Jesús. Yo conozco tu sogra, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El título dice, el mensaje a la odisea, a la iglesia de la odisea. Puede sentarse. Que el Señor nos bendiga por tener una vez más esta preciosa bendición de estar en la casa de Dios. Y lo importante, estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Esta palabra que hace bien a nuestro corazón y que llena nuestro corazón. Como dije, el título de lo que quiero tratar de hablarle hoy día a usted, hablarle de la iglesia insensata. En este tiempo que estamos viviendo, que usted está en pie, si usted comienza a mirar, a mirar a las iglesias, al mundo creyente, que forma parte, hermanos, de una congregación, se dará cuenta todas las cosas que hay, que supuestamente pareciera que le sirven a Dios, que adoran a Dios, pero lo único que usted puede observar, si es que usted realmente tiene el Espíritu del Señor, el verdadero Espíritu de Dios, si es que usted realmente ha conocido al verdadero Dios, y si es que su lámpara realmente está funcionando, está encendida, si usted pega una visualización a todas las congregaciones, se dará cuenta que más del 90% está actuando de una manera insensata, y verá una insensatez, hermanos, que me faltaría tiempo para poder hablarle de cada uno de ellos, las costumbres y las cosas que muchas veces, hermanos, llegan a dar una risa, pero al mismo tiempo una amargura de ver cómo se juega con el Evangelio y con la expresión Dios, que solamente la usan para un provecho, pero no para llevar alma al reino de los cielos. La insensatez se muestra en la Biblia, de muchas maneras, de muchas maneras, en algunas partes de la escritura, la insensatez se refiere a la locura o a la estupidez, lo muestra la escritura, lo usa también la escritura para referirse a la falta de conocimiento o a la ignorancia misma. También la insensatez es la falta de juicio o la incapacidad de poder pensar con claridad. La palabra del Señor también habla de la insensatez cuando nos muestra, habla de la locura, de la superstición. Cuando miramos la condición de una iglesia que debiera ser la iglesia de Dios, pero lo que vemos en ella es locura y estupidez porque Dios no está ahí. Lo que vemos en esta iglesia insensata, la vamos a llamar para no afectar a algunas congregaciones, la vamos a llamar a esta iglesia que no es la iglesia de la verdad, la que no está adorando al verdadero Dios, que dice servir a Dios, pero que no lo está haciendo, la vamos a llamar, como lo dice la escritura, una iglesia llena de ignorancia, una iglesia insensata donde no está el conocimiento y cuando no está el conocimiento hay ignorancia pues, hay ignorancia. Hay unas cosas que al Señor le dolió del pueblo cuando vio que a este, este dice fue destruido, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento y cuando no hay falta de conocimiento viene la ignorancia. Por eso el apóstol Pablo dice esta expresión que debe ser suya y mía y él dice yo sé en quien he creído. Ese yo sé en quien he creído habla de conocimiento. O sea que él está diciendo yo no estoy sirviendo a cualquier dios, no pertenezco a cualquier congregación, no, yo pertenezco a la iglesia del Dios vivo y alabo al Dios que realmente existe porque yo sé en quien he creído. Eso hermano, como dije, eso habla hermano no de insensatez sino que se habla de conocimiento. Vemos en esta iglesia de este tiempo, vemos a esta iglesia insensata, llena de incapacidad para hermano poder pensar con claridad y poder descubrir en el engaño en que está metida. De hecho cuando usted, hermano, quiere hablarle de la palabra de Dios estamos en pleno siglo XXI hermano donde el conocimiento ha sido aumentado de una manera tremenda y preciosa pero sin embargo yo vuelvo a ver en las mismas congregaciones las mismas costumbres del siglo XIX. Pero desde allá cuando yo era niño veo la misma ignorancia, es decir, no han crecido nada, no han entendido nada hermano de lo que Dios. Y esa es la iglesia que representa a esas cinco vírgenes insensatas que como no conocieron, no tuvieron realmente lo que debían tener en su vida, se perdieron, se perdieron. Dios no es libre de ser la iglesia insensata. Usted siéntase bendecido, tal vez no estará en un lugar grande con miles y miles de hermanos, pero eso es lo que menos importa. Lo importante es que en nuestra lámpara esté el aceite de Dios. Porque aquellos que tengan el aceite de Dios son precisamente la iglesia sabia, la que tiene el Espíritu de Dios, la que se mueve por el Espíritu de Dios, la que predica por el Espíritu de Dios, la que busca al Señor por el Espíritu de Dios y no por la carne. La iglesia que vemos hoy día es una iglesia que tiene la incapacidad de poder pensar con claridad y es terrible que a veces todavía se estén discutiendo cosas. Hermanos, ¿cómo no van a entender, cómo no van a comprender que Dios es uno solo? ¿Y cómo no van a poder comprender en el pleno siglo XXI que el único nombre que salva se llama Jesús y no hay más, se acabó? ¿Cómo esta iglesia insensata no va a entender que las enseñanzas apostólicas fueron que todo tenía que hacerse en el nombre de Jesús? Todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Sin embargo, ahí están, unos están con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y otros siguen invocando a Jehová y tienen la escritura ahí porque son la iglesia insensata. Para mostrarnos la insensatez también, la palabra del Señor nos habla en el libro de los proverbios y dice que el camino del necio, es decir, del insensato, el camino del insensato es derecho según su propio sojo. ¿Se fijaron? Cuando usted se encuentra con un insensato, no acepta que usted le diga, no me diga nada, dice, no me diga nada si yo conozco, dice. La iglesia insensata, no, no me diga nada, si yo tengo tantos años en el Evangelio, ¿qué me va a venir a enseñar usted? Sobre todo si usted es joven, con mayor razón, pero es insensato porque por lo menos el sabio aprende a escuchar. Y los que escuchan son los que conocen la verdad, los que prestan el oído son los que conocen de Dios, pero aquel que no presta el oído es insensato. Aquí dice, el camino del insensato es derecho según sus propios ojos, pero sin embargo el sabio escucha el consejo. Cuando la Escritura habla de esto, está diciendo que los necios son incapaces de ver en la mentira que están metidos. La iglesia insensata es incapaz de descubrir en la mentira donde está metida. Por eso que nosotros cuando llegamos a la casa del Señor tenemos caravanes con espíritu y en verdad y darle gracia al Señor porque usted sabe dónde está, sabe que dónde está está la palabra de Dios y que Dios está ahí y levantamos nuestras manos con alegría y tenemos la capacidad que cuando cometemos errores, ¿cierto? Reconocemos y tenemos y damos gracia al Señor porque sabemos perfectamente por lo menos como predicador y como iglesia que cuando Dios no está presente sabemos precisamente que lo sentimos que cuando Dios no está. Cuando ya sea que estemos predicando lo que estemos haciendo en la iglesia nosotros sabemos el predicador de Dios de la iglesia el predicador lo digo así el predicador de la iglesia verdadera de esa iglesia sabia sabe en su vida cuando Dios no está en su corazón sabe sabe se siente el vacío él siente que está solo él siente que está hablando pero que Dios no está por eso reclama por eso que ora por eso que clama porque éste sabe que necesita de Dios para pararse en el púlpito hayan días hayan veinte hayan cien hayan los doscientos lo que hayan sabe que necesita de Dios para pararse en el púlpito porque sabe que sin el Señor no puede hacer nada porque sabio porque sabio pero el insensato los que pertenecen a la iglesia insensata llegan solamente al altar con un conocimiento humano y son una lata que simplemente o un latón que simplemente mete ruido precioso es lo que dice aquí ¿no? precioso el Señor también escribió Jesús dijo cualquiera que escucha mis palabras ¿cuántos están escuchando la palabra aquí? mire lo que dice el Señor aquí cualquiera que escucha mis palabras y las pone por obra es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca o sea el Señor dice que aquel que escucha su palabra la que la escucha el que quiere escuchar su palabra hermano el Señor lo considera como un hombre sabio como aquel hombre que edificó su casa pero el necio no entonces es lo que el Señor está diciendo aquí que solamente los sabios son capaces de escuchar el consejo de Dios solamente los sabios el necio no escucha trate usted de convencer a un necio háblele la palabra de Dios a un necio hermano cree que está bien no sé si estamos bien así como donde yo estoy estoy bien en el lugar donde estoy me aman ni me quieren no entienden la palabra de Dios pero hermano como dice la escritura porque porque es sabio según su opinión hermano es según su opinión ahora vemos nosotros en la lectura que hemos leído hoy día encontramos a la iglesia de la odisea que no es una iglesia de acuerdo que nos revela la escritura no es una iglesia que haya sufrido persecución tampoco es una iglesia que tenía algún problema doctrinal su problema era otro su problema era la ignorancia su problema era el orgullo y la ignorancia y el orgullo que tenía esta iglesia era provocado precisamente lo que el señor nos hablaba por esa autosuficiencia que tiene la iglesia insensata por eso que el señor la consideró que no era fría ni caliente lo que hablamos al comenzar hermana era una iglesia neutral pero los neutrales en el reino de Dios que en la iglesia hermano no prestan ninguna utilidad no sirven para ser usados por el señor hermano lo que Dios necesita que usted y yo tengamos clara nuestra postura que es lo que somos carnales o espirituales pero neutrales no es más peligroso todavía hermano pero si somos espirituales seremos un vaso útil en las manos del señor entonces el orgullo y la ignorancia hermano hacía de esta una iglesia insensata la iglesia de la odisea era una iglesia insensata y como era insensata usted ve lo que ella decía yo soy rico decía ella y no tengo necesidad de nada ahí está representada la iglesia insensata como un día me dijo un pastor no necesito el espíritu santo me dijo para servir a Dios que extraño le dije yo que extraño que no lo necesite los apóstoles lo necesitaron la iglesia primitiva lo necesitó y el señor dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne y usted me dice que usted lo necesita debe ser muy especial usted pero la verdad que no era nada de especial eso delataba su insensatez su falta de capacidad su falta de capacidad para poder hermano para poder comprender para poder entender hermano la verdad que Dios tiene entonces esta actitud este orgullo que tenía la iglesia de la odisea y al mismo tiempo su inherancia era provocada por su autosuficiencia esto le hacía una iglesia insensata porque como se le ocurría decirle al señor yo soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad como podía decirle eso al señor estaremos nosotros hermano en esa condición para decirle sabe señor yo no necesito nada tengo de todo así que no necesito no la iglesia del señor aunque lo tengamos todo seguimos necesitando del Dios todopoderoso aunque estemos colmados de bienes hermano seguiremos necesitando de aquel que nos bendice porque al final todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha concedido porque sin él nada somos nada somos nada somos el juicio el juicio divino hermano para esta insensatez fue que el señor le dijo tú no sabes porque tú eres un desventurado iglesia insensata eres desventurada eres miserable eres pobre estás ciega y estás desnuda así le dijo el señor a la iglesia de la odisea hermano a esa iglesia y acuérdese que las siete iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis revelan o muestran la condición de la iglesia en este tiempo del fin cada una de ellas revela la condición de cada creyente que viene a adorar a Dios Dios no es libre de ser una iglesia insensata deseamos ser como esas cinco vírgenes prudentes estaban preparadas cada día con su oído atento que sonara la trompeta o la voz que dijera es aquí el esposo viene es aquí el esposo viene y en cada predicación usted está escuchando es aquí el esposo viene en cada predica la iglesia está escuchando es aquí el esposo viene y la iglesia está preparada está lista para salir al encuentro de su señor aleluya miraba de qué manera está hoy día funcionando la iglesia insensata y no quiero faltarle el respeto a todos los que cantan a todos los que adoran al señor pero hay una triste en realidad en estos tiempos la iglesia insensata se respalda a través de la música todo es música en los cultos todo es música de hecho ya no hacen culto sino que invitan a cantante en grandes gimnasios y el cantante valga la redundancia le canta una hora hora y media dos horas solamente cántico hermano y así se mueve la iglesia y han llegado a tal insensatez que ya no son simplemente coristas o hermanos que alaban al señor sino que han inventado ello porque no existe ese ministerio la iglesia insensata la llama el ministerio de la música no hay ministerio de la música no existe el ministerio de la música hermano en la palabra de Dios no existe no existe eso no existe el ministro del alabanza tampoco y muchas veces hermano esos ministros de alabanza que ellos llaman que ellos llaman y que le van a cantar jamás se han arrepentido muchos de ellos ni siquiera se han bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados es más muchos de ellos tienen comunicación directa y una unidad directa con la iglesia católica romana otros con otras religiones pero que le cantan y allá lo llevan ahí está la iglesia insensata hermano participando con aquellos que ni siquiera se han convertido al Señor y como no se han convertido obsérvele usted como se visten se visten exactamente como cualquier persona del mundo hermano por su vestimenta por como se presentan ya no muestran que pertenecen a la iglesia de Dios no revelan que sea la iglesia de Dios alguien dirá pero que la vestimenta no dice nada si dice mucho porque la escritura dice la escritura dice que tenemos que santificarnos espíritu alma y cuerpo el cuerpo revela lo que nosotros tenemos dentro como yo me vista hermano como yo me vista va a revelar que clase de persona somos o sea dice algo como uno se vista dice algo esa es la mejor prueba hermano que dice dice algo ahí está entonces la insensatez pero la iglesia del señor la iglesia verdadera la iglesia esas cinco vírgenes hermanos prudentes esa no necesita tener las cosas del mundo ni que sus hermanos que alaban al señor se evitan como ellos no ellos solamente necesitan llegar a la iglesia orar al señor abrir su boca cantar al señor y nosotros nos gozamos y nos alegramos cantarán unas alabanzas pero luego viene la palabra de dios luego viene la oración usted se goza del señor porque no solamente oró no solamente cantó usted se va a su casa porque es bendecida porque escuchó palabra de dios porque la palabra santifica un ejemplo un ejemplo de esta insensatez en la que nosotros vemos en la que nosotros vemos en la casa de Israel cuando ellos pasaron el mar rojo y estaban al otro lado acuérdense que siempre han sido rebeldes estaban ahí felices y lo único que tenían era pura música pura música cantaron pero ahí revela la insensatez porque pasaron y vieron el milagro cantaron 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 y ni cantaron pero cuando apagaron la música a los segundos después a los días después ya no querían oír ni a Moisés y ya no querían oír ni a dios no oían ni a dios ni a Moisés como es posible como es posible que el pueblo estaba cantándole al señor y luego ya no quería oír ni a Moisés y no quería escuchar a dios eso es lo que sucede con la iglesia insensata que cuando usted le coloca la palabra de dios dice no 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 déjeme a mí con lo que como yo entiendo no más porque no quiere escuchar la palabra de dios hermanos solamente solamente lo que ellos quieren hacer entonces todo hermanos los que frecuentan una iglesia sin duda que los que llegan a la casa del señor todos los que frecuenten y llegan a algunas congregaciones llegan porque quieren ser salvos a ver dios quiera que no sean tan insensatos que habrá gente digo yo yo creo que sí que llegue a una congregación porque le gusta la música va a llegar a la iglesia va a llegar a la iglesia porque le gusta que allá se está con los hermanos y puede conversar con ellos compartir como comparten una vida social o no o llega a la iglesia porque quiere tener como se dice permanentemente un encuentro muy pero muy privado con su creador porque quiere ser salvo porque estar sentado en una casa en un templo no es ninguna garantía de salvación y mucho menos garantía si dios no está presente en esa congregación hermano lo repito estar en medio de una congregación no es ninguna garantía de salvación y menos garantía de salvación si dios no está en medio de ella hoy día podemos decir aquí hermanos con gozo y con alegría que dios está aquí porque comenzamos este servicio y dijimos este servicio lo comenzamos en el nombre de jesús y el señor dijo que él cumple su palabra que donde hubieran dos o tres él estaría presente por eso yo sé que él está aquí y por eso que le he traído palabra de dios en esta hora no se equivocó el señor al hablarnos que habría una iglesia insensata y una iglesia prudente no se equivocó el señor porque en este tiempo si está presente el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salir no recibirá al esposo cinco de ellas prudente y cinco de ellas insensata o sea hay una iglesia insensata se quiera o no aceptar pero hay una iglesia insensata y esta iglesia insensata por eso usted tiene que ser una iglesia sabia observe esto aquí quedamos al descubierto o quedan al descubierto muchos porque la iglesia insensata que lindo este mensaje encuentro yo hermano este mensaje es precioso la iglesia insensata tiene sus prioridades equivocadas y cuando digo que la iglesia insensata tiene sus prioridades equivocadas porque la iglesia insensata deja a Dios siempre para después o sea si hay servicio no va al servicio porque tiene otra prioridad o sea la tiene equivocada Dios siempre para después no viene a la iglesia porque tuvo que hoy ojalá la iglesia insensata quiere que le hagan servicio una sola vez y el día domingo y el día domingo y ojalá en la mañana así es la iglesia insensata esa es la diferencia porque tiene sus prioridades equivocadas es decir hermanos cuando hablamos de insensate hermanos por definición es alguien que no piensa bien que no piensa bien entonces cuando alguien tiene sus prioridades equivocadas que en vez de estar en la iglesia cambió la adoración del Señor cambió hermano a Dios despojó a Dios para después entonces pertenece a la iglesia insensata y no me diga que esa iglesia se va con el Señor porque Dios dice que no esta iglesia insensata tiene sus prioridades primero que nada en Él pero no en Dios primero están sus cosas primero están su familia primero está su casa primero está todo lo que tiene y si le queda un tiempito se lo va a dedicar a Dios porque sus prioridades están equivocadas pero sin embargo usted en la semana con frío o con lluvia usted no tiene las prioridades equivocadas usted sabe que la iglesia está abierta y a usted algo le pasa en el corazón que dice voy a ir a la casa del Señor y llegan y llegan los que no tienen las prioridades equivocadas saben que tienen que estar donde Dios está presente una de las prioridades están equivocadas que la iglesia insensata tiene mucha amistad con el mundo tiene mucha amistad con el mundo muchas de sus cosas son las que carga el mundo y hace las cosas que tiene el mundo porque es una iglesia insensata y la escritura la palabra del Señor dice que nosotros no podemos tener amistad con el mundo porque el que tiene amistad con el mundo se hace enemigo ay yo no quiero ser enemigo de Dios lo peor que puede hacer un cristiano es constituirse enemigo de Dios pero la iglesia insensata como ha perdido toda lucidez como no piensa bien por definición como es insensata no piensa bien no comprende no comprende hermano que se está constituyendo enemigo del creador y no le adora al Señor y se justifica hermano la palabra del Señor a nosotros el Pablo le escribe una hermosa palabra a Timoteo y le dice tú consérvate puro tú consérvate puro cuando le está diciendo tú consérvate puro le está diciendo tienes que mantenerte limpio compórtate como un hijo de Dios vístete como un hijo de Dios habla como un hijo de Dios no te muevas como se mueve el mundo simplemente consérvate puro sin mancha sin arruga consérvate limpio porque son aquellos hermanos los que se conservan puro son los que realmente el Señor lo considera parte de su iglesia hay una diferencia entre la iglesia sabia porque la iglesia sabia le cree a Dios la iglesia sabia le cree a Dios la iglesia insensata le cree lo que dice el teólogo ¿me escuchó? la iglesia insensata se apoya en su teólogo se apoya en la teología pero la iglesia que tiene la sabiduría de Dios no se apoya en teólogo ni el conocimiento del hombre todo su apoyo todo su respaldo que tiene viene de parte del Señor pero la iglesia insensata se apoya en la teología más en lo que dice el Señor son aquellos hermanos como decía recién que viven coqueteando con el mundo y que viven desobreciendo a Dios la escritura dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él las cinco vírgenes prudentes o sea la iglesia prudente son los que se preocupan por la familia se preocupan también por la salud se preocupan también por la vida sentimental del matrimonio pero para ellos sigue siendo lo más importante su salvación ¿entendió eso? somos prudentes aun cuando el Señor dice que no dejaré padre y madre pero que él está hablando de prioridades no está diciendo que nosotros abandonemos al papá todo lo contrario él enseña que hay que honrar que hay que entender en qué tiempo también él lo está diciendo ¿cierto? pero aquí hermano del Señor lo que nos quiere decir es que la iglesia prudente la iglesia prudente está preocupada obviamente de la economía de su casa se preocupa por su familia claro que se preocupa por la familia se preocupa por la salud se preocupa también que su matrimonio los sentimientos su matrimonio también esté bien es sin duda que está preocupada de todas las cosas de las mismas cosas que tal vez el mundo se puede preocupar pero hay una gran diferencia la prudente aparte de eso su preocupación principal está en su salvación en su salvación y es tan así que muchos de ustedes a veces han dejado a sus esposos solos su familia solos todo lo que tienen lo han dejado solo por venir a adorar a Dios y darle honra al Señor porque eso refleja sabiduría porque lo que tiene ya se lo ha dado el Señor Dios se los cuidará se los protegerá pero vendrá a darle honra y gloria a aquellos quienes prioridad en su vida y este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo ser lleno del Espíritu Santo nacer de nuevo ser bautizado arrepentirse de los pecados no es una prioridad para la iglesia insensata para ello hermano el Señor no es más importante las cosas espirituales no son importantes para ello hermano son más las satisfacciones de la carne más importante que las cosas de Dios pero en ello el deseo de ser lleno del Espíritu Santo de Dios no está en la iglesia insensata por eso que usted le habla del Espíritu Santo y rechazan inmediatamente y le buscan miles de justificaciones para no decirle al Señor lléname con tu Espíritu se refugian y buscan cualquier versículo para poder contradecir lo que la palabra del Señor le está pidiendo porque es insensato es insensato no quiere comprender no llega a tal extremo que nos considera necesario en eso nos considera necesario el bautizarse en el nombre de Jesús piensa que así como está está bien y que cuando el Señor venga se irá con el Señor le cuesta entender que el Señor dice la palabra dice el Señor que el que creyera y fuere bautizado será salvo pero Él dice no, si no es necesario eso era para los israelitas eso era para los judíos de aquel tiempo eso era para la gente del pasado y se llena de justificaciones para poder hermanos no hacer lo que la palabra de Dios le ordena ¿por qué? porque es insensato porque la sabiduría de Dios no está en Él y para Él no hay ninguna prioridad la Escritura dice que Jesús no vino a llamar a los justos sino a los pecadores y los llamaba al arrepentimiento también dice la Escritura que el camino del necio es recto o derecho según su propia opinión más el que obedece al consejo este es sabio